de que sólo reaccionas ante lo que te sucede en la vida. Si alguien te ve mal, reaccionas. Si alguien te grita, reaccionas. Pase lo que pase, reaccionas. Si tú te pudieras ver por fuera, te darías cuenta que sólo estás reaccionando. No piensas ni tienes estrategias para vivir la vida. ¿Qué haces cada mañana que despiertas si no seguir la misma rutina? ¿Qué haces cuando te vas a dormir si no es seguir la misma rutina? Sólo estás reaccionando. No estás despierta, actuando conscientemente. Y es que no te das cuenta porque eres como los peces en el mar, que no se dan cuenta que están bajo el agua. Te tengo que hablar de lo mal que estás viviendo antes de hablarte del bien. ¿Te has dado cuenta que cuando quieres hacer algo nuevo no puedes? ¿Te has dado cuenta que cuando quieres aprender algo te cuesta y no puedes? ¿Te has dado cuenta que cuando quieres seguir todas tus metas y tienes sueños y los ves como imposibles? Si en este momento compras un billete de la lotería, piensas que te lo vas a ganar, tu mente te dice que no porque estás dormida y en ese sueño tú no tienes control de tu vida. ¿Quieres aprender a empezar a controlar tu vida? No es cuestión de un día, pero yo te puedo enseñar con deshipnosis, mi método que te hace despertar. Despierta y date cuenta que tú puedes manejar tu vida si así lo deseas. Pero es que estás dormida desde niña, pensando que la vida es automática y de esa manera la has estado viviendo. Por eso no te salen las cosas como tú quieres. Por eso no te puedes curar de las enfermedades que tienes. Por eso estás viviendo insatisfecha, solamente pasando la vida. Te gustaría despertar de una vez. No esperes hasta el día de tu muerte. Tú puedes hacerlo antes de morir.